No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo Y no quiero hacerte sufrir Ni que me hagas daño tú a mí Esa canción que hoy te canto te quiero decir Te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas Que no pienso regresar Si no vienes a mí Guardaré tu recuerdo como algo que un día Fue fuerte de mí No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo Y no quiero hacerte sufrir Ni que me hagas daño tú a mí En esta canción que hoy te canto te quiero decir Te quedas o te quedas o te vas Te quedas o te vas Que ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas Que no pienso regresar Si no vienes a mí Guardaré tu recuerdo como algo que un día Fue fuerte de mí Música 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 ¡Gracias!